Todos los años, nosotros en esta época se trabaja desde el Ministerio de Salud, a través de los equipos de salud de la provincia, se trabaja con medidas de prevención, con medidas de promoción de la salud, siempre enfocando en algunos aspectos a los cuales consideramos que son fundamentales en esta época del año. Por ejemplo, lo que es el consumo responsable de bebidas alcohólicas, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, todo el movimiento que genera esta época del año de gente que se traslada a diferentes lugares, a los lugares turísticos, y muchas veces generan problemas de contaminación ambiental, por eso es que apuntamos ahí. También se trabaja lo que tiene que ver con la alimentación saludable, el cuidado que deben tener las personas, a dónde consumen los alimentos, la higiene de los alimentos. También trabajamos lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente VIH, y a través de diferentes metodologías, de diferentes formas, en diferentes instancias. Dentro de las actividades que están programadas en diferentes áreas de la provincia, está entre las actividades la distribución de preservativos, la distribución de folletería, la utilización de los medios de comunicación para difundir los mensajes de cuidado y protección, también todo lo que tiene que ver con... Hay áreas que van a hacer testeos en algunas actividades, y por ejemplo hay áreas como Perico, Alto Comedero, que van a hacer durante los cursos, van a hacer testeos para VIH.